La venta de droga al menudeo, mata al por mayor, y el viaje, nunca termina bien. Acabemos con esto. Hoy gracias a las reformas aprobadas en el Senado, las autoridades tendrán más atribuciones y estarán más coordinadas para cerrarles el paso. Con mejores leyes contra la delincuencia. En el Senado de la República, damos resultados.